Mi nombre es Jason Smithers, candidato del Partido Conservador por la Renovación. No sé cuándo ustedes verán esto, pero en este momento estamos a punto de cerrar las elecciones y el colegio electoral. Y el partido PNH de Giovanni Caccione, según el recuento que tenemos actual, tendrá una mayoría absoluta. Debido a esta derrota sin precedentes para el partido, me gustaría decir que durante estos 10 años, la gestión del señor George McDonnell no fue la mejor. Pero el señor McDonnell era un hombre con un gran corazón a pesar de sus ideas trasnochadas. Era un hombre que siempre iba de frente, era transparente y sincero. Y así fue su gestión, sincera. Me gustaría decirles que todo va a salir bien y que todo va a ir a mejor, pero si les hablo con el corazón, creo que no es así. Me gustaría recordarles que ustedes siempre tienen el poder y siempre lo tendrán. Y que a pesar de esta victoria del partido PNH, ustedes son los últimos que eligen siempre. Desde que el señor McDonnell los dejó, el crimen se ha multiplicado. Pero es preocupante. Antes de despedirme de ustedes, me gustaría decir por mí mismo que a pesar de mis declaraciones y de mis mítines y de mis acciones, no me siento representado por los lineamientos del partido PCR. Por lo que después de estas elecciones presentaré mi dimisión. Espero que el partido siga adelante y espero que la ciudad de Londres perdure. Muchas gracias.